Este viernes 5 de agosto arribó a sus 80 años de vida y 60 como escritor el Premio Cervantes de Literatura Sergio Ramírez, el intelectual público más destacado de Centroamérica. Elmer Rivas nos presenta un perfil de la historia, de la vida y la obra del gran escritor y novelista nicaragüense que se encuentra exiliado en España tras haber sido criminalizado por la dictadura de Daniel Ortega. Yo abrí los ojos a la vida conociendo la referencia de un hermano buen alumno que sacaba cartones en la universidad, que se graduó con honores, que se casó pronto. Estaría en un quinto grado, él ganó un premio de oratoria y fue a Guatemala y en Guatemala se ganó otro premio. Me trajo un libro de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez y un lapicero. El 5 de agosto de 1942 nació en Mazatepec Sergio Ramírez Mercado, quien se convertiría en uno de los escritores e intelectuales más importantes e influyentes de Centroamérica y América Latina en su historia reciente. El recuerdo más constante que yo tengo de niño son los retumbos del volcán en la medianoche, que me sobrecogía de temor. Mazatepec era un pueblo realmente muy pequeño, de unos 6.000, 5.000 habitantes. La única comunicación era a través del ferrocarril con Masaya y hacia el otro lado con Diriamba y con Ginotepe. Había una carretera mala de Macadam. Mi madre era la que imponía en mi casa el rigor, la disciplina, las horas de estudio. Como ella no se bromeaba. Mi padre, por el contrario, era un hombre alegre, dicharachero, chistoso. Se reunía con mis tíos en la tienda, mis tíos músicos, en la tienda que él tenía en la esquina antes de que los músicos fueran a tocar a la iglesia y hacían bromas de todo el mundo. En la casona esquinera de la familia Ramírez en Mazatepe, Sergio descubrió su vocación y compartió su infancia y adolescencia con la literatura. Yo nací prácticamente con la vida adulta, con la literatura. Yo era un escritor desde que era adolescente. Y fui velando mis armas desde que tenía 10, 12 años. Es decir, llenando mi cabeza de imágenes, de historias, que ya se ve que algún día yo tendría que contar. En 1964 se graduó como el mejor alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM León. Ese mismo año se casó con su esposa Gertrudis Guerrero y se trasladó a Costa Rica como secretario general del Consejo Superior de Universidades Centroamericanas. La primera vez que conocí a Sergio Ramírez fue en 1960. Y vine a Nicaragua por una pequeña temporada. Y allí me reuní con los nuevos poetas jóvenes que empezaban a surgir en la Universidad de León. Y ellos me llevaron al bañario de ponerlo ya. Únicamente de esos textos recuerdo yo los de Sergio Ramírez. Principalmente un poema que tenía, eran poemas los de él, sobre las señoras solteronas de León, con algo de ironía. Sergio podría haber sido de los grandes poetas de Nicaragua, si no hubiera sido porque después se escogió él ser el gran narrador de Nicaragua. Eso fue la revista Ventana, una revista innovadora de una literatura comprometida. Fue todo un movimiento literario, pero que fue en torno de Sergio Ramírez y de Fernando Bordillo. La generación de Sergio todavía parte de una concepción de lo político. Es decir, hay una clara definición de lo que en ese momento todavía era un mundo de certezas. Muy marcado por la lucha revolucionaria, muy marcado obviamente por determinadas dictaduras. En 1973 Ramírez hizo una residencia de escritores en Alemania. Europa marcó su visión como artista, una vida que creció paralela a la lucha política contra la dictadura de la familia Somoza. Dos años antes del triunfo de la Revolución Sandinista, Ramírez encabezó en 1977 el Grupo de los Doce, integrado por personalidades que apoyaron la lucha del Frente Sandinista. Aquí tenemos la sospecha de que esta no es la medida más popular que el gobierno revolucionario ha tomado. Después del derrocamiento de Anastasio Somoza de Baile, formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y en 1984 asumió la vicepresidencia, acompañando en la jefatura de gobierno a Daniel Ortega. En los 80, bueno, mi oficio era político, yo estaba en el gobierno y tenía que encontrar las horas para escribir. Fui a buscarlas y las encontré en la madrugada, que era el único horario posible que yo podía hallar, pero escribí y escribí la novela quizá más compleja y de más páginas que yo he escrito, que es Castigo Divino. El escenario de esta novela es La Ciudad de León. Su desilusión con la revolución la plasmó en Adiós Muchachos, un testimonio sobre aquellos años convulsos. Su paso por la política terminó en 1996, cuando un año después de su ruptura con el FSLN, fue candidato a presidente por el MRS en las elecciones que ganó el expresidente Arnoldo Alemán. Sergio Ramírez volvió a su vocación, la de contar Nicaragua en sus cuentos, novelas y ensayos. Yo creo que lo mejor que le pudo haber sucedido a mi papá es que perdiera las elecciones como candidato del MRS en el año 96 y por un margen muy, muy amplio, muy considerable, porque de lo contrario él jamás se hubiera divorciado de la política. Y yo creo que su vocación, su pasión es la literatura. Yo creo que dentro de 50 años nadie va a saber quién fue el vicepresidente de Nicaragua durante la década del 80. Pero yo sinceramente espero y estoy convencido de que sus novelas sí van a leerse probablemente en las escuelas. Yo creo que la cola de vicepresidente va a estar siempre presente en su biografía, cuando se hable de él. Pero creo que lo primero que va a aparecer va a ser que fue un gran escritor que además fue vicepresidente del país. El escritor se alimenta del antiguo oficio del político, ¿verdad? Y el político se alimentó de la enorme vastedad cultural del escritor. Yo creo que es una misma persona, no son separables, ¿verdad? La persona que ha dedicado con pasión su tiempo a las cosas que ha considerado urgentes para el país. Lo que yo no consigo es mi vida sin la escritura. Todos los demás han sido para mí accidentes. Haberme salido de la literatura en determinado momento es una incidencia en mi vida, pero mi vida es la literatura. Y es lo que verdaderamente me sostiene hoy día, ¿no? Saber que soy escritor, que voy a ser escritor hasta la muerte y que nadie me pueda apartar de la escritura, por mucho que me haya en el exilio. El retorno a la tierra natal. El capitán Agustín Prío terminaba de ajustarse la corbata de mariposa de los días festivos, que le daba un aire de réferi de boxeo, cuando el treno de las sirenas que crecía hasta llenar el aposento puso una llamarada turbia en el espejo. Para que el mundo no me cayera encima, la literatura me sirvió de albergue, ¿no? Y escribí intensamente, escribí esa novela en menos de dos años. Ese fue mi reingreso en la literatura. Yo creo que ahora no hay nadie en España que le relacione como político. Es, yo diría, 100% conocido como escritor y como un gran intelectual latinoamericano. Primero fue una visión, desde que yo era muy joven y no lo conocía, de la revolución, de la revolución en la que él participó. Y luego, a través de sus novelas, a través de sus novelas, recuperé a Rubén Darío, volví a leer a Rubén Darío, oí recitar a Rubén Darío de la boca de Sergio. Y para mí, pues, la recuperación de esa voz, de ese ritmo, del gran poeta centroamericano, fue maravilloso. Sergio ha sido un puente extraordinario entre los escritores del BUM, a quienes él trató muy cercanamente, sobre todo a Carlos Fuentes, y los escritores más jóvenes que él. La persona que soy yo está cumpliendo un ciclo que tiene determinados acontecimientos, de los cuales yo no me puedo escapar. La obra literaria de Sergio Ramírez suma más de 60 libros, entre novelas, cuentos, crónicas y ensayos. Novelas como Castigo Divino, Margarita y Estalín de la Mar, Sara, La Fugitiva, Ya nadie llora por mí, y la más reciente en 2021, Tongo Lele no sabía bailar. Ha publicado decenas de libros de cuentos, como Un baile de máscaras, Catalina y Catalina, Flores oscuras, y libros de ensayos como El pensamiento vivo de Sandino, Mentiras verdaderas, Tambor olvidado y El libro de memorias, Adiós muchachos. Sus obras han sido traducidas a 18 idiomas. También inspiró una serie de televisión en Colombia durante los años 90, basada en su novela Castigo Divino. Especialmente a mediados de los años 60 y hasta mediados de los 70, surge lo que se ha llamado la nueva novela centroamericana, que trabaja en el contexto, o se publica en el contexto del gran boom de la literatura latinoamericana. Y aquí Sergio Ramírez es uno de los primeros y más importantes autores con su novela Tiempo de Fulgor, publicado en el año 1970, pero también Lisandro Chávez, otro nicaragüense, Contraga mi tierra, pero otros autores que publican novelas sumamente importantes que se integran de alguna manera o colocan en este gran boom de la literatura latinoamericana. En sus inicios, Sergio comienza a escribir o a reescribir cuentos basados en las leyendas nicaragüenses de la tradición vernácula, pero luego en el proceso de aprendizaje bajo la dirección de Juan Aburto empieza a introducir los elementos de la modernidad. Es cierto que ya habían sido intentadas introducir en Nicaragua por los vanguardistas, pero que Sergio le agrega elementos propios de las artes visuales como el cine, la televisión, la radio, y va creando una nueva cultura urbana que está muy presente en su narrativa. Unos poetas, Coronel Urtecho, Joaquín Paso, Manolo Cuadra, escribieron narrativas, pero no lograron hacer el movimiento que Sergio Ramírez ha logrado hacer. Ha propiciado vocaciones, ha impulsado. Yo creo que eso, Nicaragua que es tan mal agradecida, alguna vez le agradecerá a Sergio Ramírez habernos dejado inventariar lo mismo que inventar otra Nicaragua. En su literatura, Sergio Ramírez presenta al mundo la historia pública y privada de Nicaragua y Centroamérica. El primero es la disciplina. Yo siempre le digo a los muchachos que empiezan a escribir que uno nunca escribe un libro en una cantina, ni en una rueda de amigos, ni en un bar, ni en una tertulia, que la escritura se consigue en horas de soledad, disciplinada, encerrándose a escribir, como yo lo hago todas las mañanas. Yo no lo veo a él para nada como un escritor que vive en la Torre de Marfil, sino que pasa sus temporadas en la Torre de Marfil porque es necesario para todo escritor poder tener ese refugio, ese silencio, pero toda su literatura habla de su vida conectada a la realidad. La novela es un libro de imaginación, pero la imaginación no es más que una emanación de la realidad, es como un pulgor, como un vapor que emana de la realidad. Es decir, la imaginación no es una cosa que se sostenga por sí sola o que salga de la nada, nace de la realidad y nace de los hechos que al lector le parecen insólitos o extraordinarios y que por eso pasan muy elásticamente a la novela. Durante sus seis décadas en el oficio literario, Ramírez ha recibido decenas de premios, entre ellos el Premio Cervantes, considerado como el Nobel de Literatura en Lengua Española. El 23 de abril de 2018 recibió el galardón de manos del rey Felipe VI y la reina Leticia por aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor, así como reflejar la viveza de la vida cotidiana, según el jurado. Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pi y maíz, mi pasión se enterra en el surco de tu querencia, como un granito de maíz, esto saliva la estre y dulcita, como una savia del marañón, que restaña con alegría a todos los que se han hecho. El 8 de septiembre de 2021, la Fiscalía del Régimen de Daniel Ortega acusó a Ramírez de fomentar actos e incitar al odio y la violencia, señalamientos similares como los que le imputó el Ministerio Público de Anastasio Somoza de Baile en 1977, cuando el intelectual fue señalado por Asociación Ilícita para Delinquir, Incitación a la Rebelión y el Terrorismo. Es una imaginación muy pobre, o de la mediocridad. Seguramente es la primera vez que se está aplicando a alguien por escribir un libro, o por escribir libros. Pero los delitos son los mismos. Me podrían haber acusado cualquier otra cosa. Yo cuando hice mi declaración recordaba que la Fiscalía de Somoza en 1977 me acusó a mí junto con los miembros del Grupo Los 12 de delitos muy parecidos. Su más reciente novela, Tongolele no sabía bailar, fue prohibida en Nicaragua por la dictadura, que considera subversivas sus novelas. Como vivimos en un estado orwelliano, ellos le dan su propia interpretación a las palabras. Pero bueno, la prohibición de la entrada de la novela al país está directamente ligada con mi acusación. Por eso yo insisto, yo estoy siendo acusado como escritor, no como dirigente político. Estoy siendo acusado porque escribo libros, porque escribo novelas que ellos consideran que son subversivas para el orden que han querido establecer. Está bien, yo me declaro escritor subversivo, porque todo escritor es subversivo. En el exilio, Sergio Ramírez cumple 80 años de vida y se senta como escritor, pero sus obras no acaban. ¿Hay alguna cosa, después de todo lo vivido, que le hace falta aún hacer? Escribir más libros, ¿no? Escribir más libros y... y seguir adelante con la literatura, enseñando literatura. Y eso es lo que no te pueden quitar nunca, una tiranía, ¿no? La escritura. La escritura muere con uno. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.